Me manda mensajes que ya está pa' mí Soy el hijo de puta que se lo metí Tu ronca cabrón, tú no cabes aquí Nosotros no decimos cuánto nos buscamos Porque lo que nosotros hacemos, lo hacemos bien callados Ustedes sí calados, pero con prendas de las que venden Ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios Hoy tenemos una pareja controversial, señores Es la primera vez que traemos una pareja aquí como dúo, ¿verdad? Claro Y hoy esto se va a prender en fuego Fea, fea, fea mente El que la prende Y mami boom, señores, un aplauso ¿Qué es lo que es el pueblo dominicano? Cuéntenos Santu Domingo Cristo Rey Hasta de Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay, Centroamérica Dame luz, Rafael, ¿qué es lo que es, hermanito? El que la prende ¿Cómo se conocen ustedes? El que la prende y mami boom Buena pregunta Sí, porque hay que dar la historia Llega de una vez ¿Cómo nos conocimos? Mira, en verdad, te voy a decir cómo fue Yo estaba ruling en la avenida Bebiendo pilas Tú sabes que yo siempre ando con mis hombres Sí, se nota, se nota Ok, entonces, ¿qué pasa? Yo estoy en una piscina Que le dicen la piscina de Lucerna ¿Cómo es? La casa de la piscina La casa de la piscina de Lucerna Tú sabes que los lunes Eso se pone en una vaina Un vaina Como el río El río Payá Que se pone el devorado Bueno El de Fula El de Fula Ya Básicamente Pilas de puma En el medio, en la piscina Pilas de mujeres Tigres Bebiendo Eso lleno Yo estoy ahí Yo estoy allá en mi Villarquil Y entra esta muchacha Y yo la veo Y ella me ve Tocaron miradas Escústame, yo tengo días chequeándolo ¿Qué? Fégate aquí, él aquí Yo tengo días chequeándolo a él Ah, es que eran frecuentes Ustedes eran frecuentes en mi lugar Yo nunca la había visto esa mujer A ver, yo no lo conocíamos Él pasaba mucho para mi casa Ok Yo dije a mi hermano Mira, todo ese tipo Tengo que mangámoslo obligado Y como sea Bien Decidió a él Decidió Pero si él quiere yo Me lo pospongo Y lo tengo ¿Tú sabes? Ah, sí Ay Entonces yo dije bueno Y la amiga mía Johanna Él va para la piscina Y yo decía ¿Qué tal? Pues ya Dice Él te pasó por ahí Por la banca De la amiga que trabajaba Y ahí me hablaba Ahí era el tipo Y nada Y bajaba para la piscina Y cuando llego Me encuentro yo Con este hombre Y yo Pero el tipo ¿Dónde está? Y anda el diablo Y ahora Y el padre me lo dijo ¿Te gusta? Le dije Sí, me gusta Eso fue a mola Primera vista Y yo le dije Me gusta Básicamente ¿Verdad? Él me dijo Sí, me gusta Y yo Espera Y él se fue A decirle a este Que dije yo Eso está bien Que dije yo Que él me gusta Gracias Luigi One Gracias Luigi One Luigi One Luigi One Usted es un héroe nacional Usted es un tipo Que todo el mundo Dese Sí, porque Siempre hay unos primos Que lo que son Es chanchos Que te dicen No, no Ese no Ese no Ese no No Sí, ese es El que lo aprende Y una vez fue Y una vez fue Y el que le dijo Que están todos Que van a comprar vino Y yo Mierda Y yo ¿Cómo así? Le digo Que van a comprar vino ¿Qué te hiciste? Nada, Tati Nada Yo ¡Nada! La historia de ustedes Así Es el comienzo Oye Oye por donde va el comienzo La historia de ellos Eso va a ser un documental De cómo se eligue República Dominicana Sí Es un documental Sí Porque estamos hablando Vamos Los mecanismos Lunes Lunes Piscina La avenida Piscina Que eso no queda el lunes Por todos lados Piscina El primo Que hace las gestiones Que es bacano Porque es uno que es chancho El que el tipo Que cuando llegó el primo Dijo Estamos decididos Y aquí nos vamos Para tal y tal sitio O sea porque Si el freno ahí Y se va a ir Que para su casa Y no coge para el bambino Se cae todo Una vez para el bambino Y en verdad Pero el computó Para el bambino Yo le vendí un sueño Ya que yo iba para el bambino Y no fui Porque esto estaba Medio cortina Ese día Y estaba cortina de baño Ya tenía como 1500 pesos ¿Cómo tú vas a entrar El bambino con 1500 pesos? En verdad La mujer es así Para venir de España Se la doy A las mujeres que son así Que no tienen miedo Porque también Esto es 50-50 Las mujeres Si a usted le gustan sus tigres Tíresle el bambino Si te gusta Si te gusta El que lo aprende Y entonces Se conocen Ya deciden formar Una relación Pero entonces ¿Cómo llega la música a usted? Bueno yo siempre he tenido ¿Cómo te digo? Ese amor por la música ¿Sabes? Que uno El dominicano Tiene eso por dentro Aunque aquí Todo el mundo Quiere ser artista Todo el mundo Quiere ser artista Pero Eso uno lo lleva Como en la sangre El merengue La bachata La vaina Entonces después de eso Yo he tenido Un par de roces Con la música Trabajaba con unos reggaetoneros De Boston Una vez En una gira Trabajé en Miami También con unos Músicos venezolanos Folclóricos Ya tú sabes Yo he hecho de todo Pila de vainas Se doble voz De todo Entonces uno Tú sabes Uno Chin a chin Va metiéndose A la música Es que tú tienes ya Un roce con la música Ya O sea Eso ya está Eso es parte de ti Así es Así mismo Entonces ya decide Le diste para la música Sí Me decidí Lo cogiste profesionalmente Sí ¿Qué tiempo? Hace como 6 años 6 años profesional Ya yo me puse serio Serio para eso Tu primer tema ¿En qué género lo grabaste? Mambo Con Chael Y le diste por ahí con Mambo Con Chael producía Nosotros estamos harto De resaltar aquí Que Chael Comenzó con Mambo Y uno de los primeros temas Fue para el sujeto Que él mismo lo dice Chael es un asesino En Mambo Manito Voy a indagar un poco En esa experiencia Que yo tuve con Chael Dale Que no todo el mundo Tiene esa experiencia Con Chael Y menos ahora Yo la tuve antes de él Sé quién él es Hoy Hace como 5 años Yo estoy di que En mi vaina de Mambo Con que le estoy cayendo Atrás Al duro En el Mambo Que es Omega Está bien Un muchacho Este niño Big Chris Que le produce A Draco Draco y Big Chris Y esa gente Me dice Mira Yo te voy a hacer la pista Esto y aquello Pero te voy a llevar A donde este muchacho Se llama Chael Que él es Mambero Y también produce Yo dije No está bien Yo no conocía a Chael Mi loco Cuando yo entré Le dije a Chael Mira esto es lo que yo quiero hacer Me dijo Cántame el coro Y una vez Cogió el piano Mi socio Miren Pin, pin, pin Pin, pin Pum, pum, pum Pum, pum Y una vez Me cayó atrás mía Y yo me quedé Mira Y yo dije ¿Y este tipo? ¿Y este tipo? ¿Y dónde salió? Entonces Le metiste al Mambo Pero aparte del Mambo ¿Tú has hecho Otro tipo de género musicales? Sí, sí Yo he hecho rap Trap He hecho dembow ¿En cuál de todo eso Tú te sientes más cómodo? Sabe que yo Eso es por la musa Eso es por el momento Lo que pasa en el momento Es como la musa Cuando te entra Eso es lo que Está pasando ahí En ese momento Y tú te sientes cómodo Como automáticamente ¿Cómo entiendes? A la hora de Tú hacer un tema ¿En qué tú te inspiras? ¿En un dembow? ¿Un reggaetón? ¿Un mambo? Porque tú iniciaté con mambo ¿Tú eres versátil? ¿O tú ahora mismo Cuando vas a un tema Te estás yendo Por un solo género? Yo estoy concentrado Ahora en dembow Y trap ¿Por qué esos dos géneros? Son géneros Mira, yo tengo Una descendencia Como quien dice Del rap ¿Verdad? De la calle americana Del ghetto De Biggie Small Tupac Y esa género Esas son influencias Mías De la Influención de ground Exacto Entonces, ¿qué pasa? Yo le meto Al trap Y al dembow Porque eso Tiene influencia Afroamericana Del rap Del underground Tú sabes De la calle Y el dembow Que está representándola Y el país De aquí, claro Ok El que la aprende Se conocieron Sí Ok, se conocieron ¿Cuánto tiempo Juntos tienen? Ya, bueno Para tres años casi Ok Sí, tres años Para tres años juntos Casi tres años Cuando tú la conociste A ella Ya, por lo que tú dijiste Tienes seis años Ya tú estabas en la música O ya yo en la música Sí, ya tú estabas en la música Correcto ¿Cómo tú la induces A ella a la música? Eso, mira La música es una vaina Que Cuando tú estás al lado De músicos Que tal vez ustedes Lo han experimentado O lo han visto La música se te mete, bro Se te mete como automáticamente Ella misma Tú no la llamas Tú no la buscas Ella como que te Te mete Te va como conquistando Y yo creo que eso es lo que Le está pasando a ella ahora mismo Sí, porque a mí no me gustaba eso Es un proyecto nuevo Pues cuando Mami Vas a ir al estudio Cuando sean las grabaciones Fiestas y todo eso ¿Cómo entonces Te nace a ti Esa inspiración Por tú decir Bueno, yo tengo que hacer Un complemento con mi marido Yo tengo que ponerme para él Y ya a mí me dio para la música O sea ¿De dónde te naces? Si él fue inspiración O tú entendías Que tú tenías La capacidad Para tú ser como Como parte De su proyecto musical No, mira En verdad Él fue inspiración Porque a mí no me gustaba la música No de eso Yo le dejé decir Mira Esto contagia Como contagia Yo salía para la calle Fue un áldis Que Como estaba una Yo decía Pepito Y le mandé un poco Un pepito Y yo le mandé un poco ¿Tú querés que me canta? Yo Mira esto Eso contagia Y yo me Ten cuidado No me contagia bien Eso le decía Pero en verdad Él fue que Y háblame Él te ayuda en la composición O tú lo ayudas a él O cómo Cómo tú compones tu música No, en verdad Él me ayuda También igual yo Tiro palabras Tú sabes Y la compongo Y lea Y la combina Entre los dos Por él me ayuda mucho En verdad Esa química Que ustedes tienen Dame un beso Chuléame rápido Para que yo vean Que lo peguen Espérate 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 No, ya Ya que ellos tuvieron Esa iniciativa De este romance Aquí En el audio Yo le preguntaría Como ustedes Ustedes hacen todo En conjunto ¿Ustedes no se atreven A ser un OnlyFans También en conjunto? Él Ay, mi amor Uy ¿Qué te digo? Ese es el asesino Ese No, esos te van a ser muda Mami, mira Pero mira Vamos a pensarlo Ey, esta boca Esa es el único Un cuadro, coñado Un cuadro Un cuadro Un cuadro No, no, no Yo no sé Yo nunca he entrado A ver Mira, mira Aquí han venido figuras Que en el momento Ellos Las dos van como De manera negativa Sin embargo Después Nos han comentado De que han Han generado Han cambiado Porque Los ingresos Que genera OnlyFans Y Hay una equivocación No tiene que Que Mostrar 100% Su cuerpo al desnudo Lo que pasa Que mientras más Usted muestra Más usted gana Exactamente Entonces Puede ser Que ahora quizá Tú no estés de acuerdo Cuando tú conozco Un poquito más La red social Lo que es el OnlyFans Será tú Que le vas a decir Al que la prende Vamos a Es que no Es que tú me excusas Mira tú Escúsame Mira Es que yo no soy así Están mujeres Están bien con todos Y todos esos trabajos Ya sabemos que Son ahora ahí Pero son ellas Que son Sus formas Claro Que se lo que Son cuero Hay mujeres Haciendo 20 mil dólares Después Esas palabras De que no se dan Su respeto Su cuero Es que tú sabes Su profesión Hay mujeres 20 mil dólares Que es un millón y pico De pesos Solamente Tienen eso En dólares Y en pesos También Y no es dólares Yo quiero Tener la música No es porque me gusta Una de eso Porque no me importa A mí ¿Cuánto? ¿Eh? Tú dejaré aquel celo Que él Toma 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 Déjame hacerlo Déjame tratarlo A ver Déjame tratarlo A ver si uno Se desarrolla O hace una pregunta Por Hacela Cuidado ¿Qué celosa es ella? Ay Ay Celosa ¿Por qué? No hay otra palabra Después de celosa Tóxica Esa es la que se le dice ahora Tóxica Casi Casi Tóxica Pero ¿Por qué? ¿Por qué esa reacción Entre ustedes? Tú no le tienes confianza Pues mire ese hombre Te acabo de chulear Aquí Aquí vamos a tener que censurarlo ¿Qué es lo que pasa con él? ¿Qué tú no confiees? Hombre A ver tú vamos a tener que censurarlo Yo te voy a contestar ¿Sabes lo que le pasa a ella? Dale Es que Ella está asustada Que yo la prendo Entonces Ella cree que yo la prendo En la calle En la avenida En todos lados Y yo me porto bien y todo Pero que ella Ella no me cree Sí Pero es un hombre Es un hombre Que está enamorado Para mí nada más Ustedes no me han enamorado Pero es que es verdad Hay que entenderlo El tipo tiene un flow Un flow bacano Y entonces tú sabes Que cuando la avenida Se la conoce en la avenida Tú sabes que cuando la conociste Había un par de mami Que le tiraban el líquido Mami Yo soy el que la aprende Háblame de las colaboraciones Que tú tienes nuevas Para no salirnos Para no salirnos Del tema Mira En verdad En verdad no tengo colaboraciones Nuevas Pero quiero colaborar Me voy a concentrar En eso ahora En esta nueva etapa De mi carrera Colaborar con un par De artistas Duros ¿Cuáles? Vamos a decir Por ejemplo Me gustaría hacer algo Con el fecho Me gustaría El fecho Con el fecho Que tengo el contacto De El productor de él De Tauro De Tauro De Tauro.9 Duro Tauro mío Y nada más Tengo que hablar con él Y no sé a cuánto es Y par de los altistas Que hay por ahí Tú sabes El que la aprende Entonces tú no has tenido Podríamos decir Acercamiento con los altistas Porque Quizás eso es lo que te falta El tener acercamiento con ellos Quizás para lograr Esas colaboraciones Con él ¿Por qué no has tomado La decisión de tú Acercarte a esos altistas? Mira Tienes que ver algo Como con el ego Un poco con el ego mío Que yo tengo Y el ego de ellos también Y el ego de ellos Que también uno dice Cuando vengan a ver Los tigres de gas Le dicen Que no a uno Pero en verdad Yo voy a dejar Voy a soltar eso Voy a hablar con un par de contactos Que tengo Porque yo tengo los contactos Claro Porque tú sabes Que esto es un negocio Y si tú quieres Escalar en el negocio Si tú quieres Date a conocer Tú sabes que el ego Es que dejarlo En la cabeza En tu negocio El ego mío No es como con demás Tú sabes El ego mío Es como que Como que yo me Yo sé que yo la tengo Y que yo puedo solo Y bueno Pero no es que No quiero colaborar Yo quiero colaborar Ustedes como dúo Como pareja Los proyectos más recientes Ahora mismo ¿Qué es lo que van Para la calle? Porque ya ustedes Están andando a presentar Ya como su imagen Pero ¿Qué van para la calle? Como dúo Viene un dembo Viene un mambo Viene un reggaeton No, no Mambo No hay mambo No hay mambo Por ahora Omega Y a las seis El sujeto Que el sujeto Es el busero también Sí, sí El sujeto Siempre ha sido el busero Pero mira El proyecto Yo tengo un proyecto Con la mami boom Que en verdad Loco Yo creo que en verdad Va a dar Mira Va a dar frutos Mira ¿En qué género viene? En dembo En dembo Mierda Yo le estoy inscribiendo Un dembo a ella Que manito Mira Vamos a venir aquí Si ustedes Si ustedes están disponibles Vamos a venir aquí A tu casa Gracias manito Gracias Si tú te has fijado Gantel Que Como ellos No hay Una pareja No Solamente está La que nos da dolores de cabeza Que es la perversa Y yo me del meloso Nos dan dolores de cabeza Porque es que nosotros Le tenemos un aprecio Y un cariño A la perversa Que cada vez que ella comete Un error Al igual que el yo Como que nos duele Como que Tú me entiendes Como que son Algo a uno Ellos se ven diferentes Porque ellos se ven Como más en conjunto Se ven más Más maduros Por eso te digo Que como Que no hay parejas Que Tenen dedicada A la música urbana Perdón En este caso El dembo Sin embargo Ellos tienen una proyección Tienen una química Muy bacana Y tienen la visión Porque Ella acaba de decir Aquí al principio Del programa De que lo que ella se propone Lo logra Lo logra Si ella se va a proponer A pegarse Se va a pegar El que la aprieta Tú me estabas hablando Detrás de cámara De unos altitas Y como que no son A grado tuyo ¿Qué es lo que pasa Con esos altitas? Yo amo Yo amo a todos los altitas Y todo Y los respeto Y respeto su trabajo Pero Sabes que uno Y no es por montarle Pila ni nada Pero que uno A nivel de chechi Uno habla Y que mierda Este tipo Se parece a fulano Tiene Parece a Yo no sé A un elefante Secretos A quien se parece Secretos Mira Es lo que pasa Yo le tengo una alita A pila de altitas Cada altita Cuidado Cada altita Que ande por ahí Ustedes están Dique durísimos Son los más duros Pero El que la aprende Le tiene un apodo A cada uno de ustedes Samás se lo estoy diciendo Tú me preguntaste ¿Por qué? Por secreto Secreto A secreto Déjame ver Eso es random Eso es de la mente Se le dice A secreto El apodo Speedy González ¿Por qué? ¿Sabes? Por ahí me mito Y más nunca lo ven ¿Y tú no crees Que eso es? Nómbrame otro Háblame de Te voy a una fémina Gailen Gailen La de Loli Fan Gailen La Molleta Yo la nombré Gailen La La Marta Morena La Marta Morena Tú no habías Una Marta Morena Pero el que la aprende Mierda Es que yo la aprendo Pero está bien Tú eres un nuevo talento Y tú estás mencionando Personas que ya son Que están establecidas En lo que es La música urbana Tú no has sentido Tú no sientes Perdón Que por tú Decirle a secreto El pide González A La Molleta La Marta Morena Que algún momento Te llegue Te estás cerrando La puerta Te estás cerrando La puerta No Porque es lo que yo dije Cuando tú me preguntaste Yo dije que eso A nivel de checha Porque yo no soy Diquel más lindo A mí me pueden Oye si yo me quito Esta mascarilla Que no lo hago Porque la primera dama No quiere Está bien El coronavirus Si yo me quito Esto Te van a ver Una ventana En los dientes míos Más grande Que esa Que está ahí Y a mí no me importa El que me quiera Y quiera relajada Y apodarme con algo Yo no tengo que ver Pero eso es A nivel de checha ¿Y Arrochi? ¿Cómo tú dices? Arrochi No es personaje musical Checha Y para concluir Con el alfa Ya que lo mencionaron Más allá atrás ¿Cómo que tú le dices? Porque a mí no me gusta Decir el alfa Porque tú sabes Que un bobo el alfa El alfa dice Que te tronche ahí mismo El alfa ahorita Me corta el celular Toda señal Oye menos El alfa Yo lo quiero Y quiero grabar con él Pero yo lo nombré El bode Y el bode Achos nene Achos nene A él le va a gustar Ese apodo A él le va a gustar Ese apodo Cuando él cruza Para Puerto Rico O para Miami Él cambia Tú no lo has visto Gantel Dí que no No te quedes callado No me pasa que el alfa Le baja un menudo Al Gantel Y tú sabes La política de trabajo Entonces ya Con cuáles temas Vienen para la calle Ya para que la gente Vaya conociendo A nivel musical Ya el proyecto de ustedes Y le den el apoyo Que ustedes se merecen Ok mira Vienen Vamos a venir con Dembo Un par de Dembo duro Vamos a ir para donde Leo RD El que la aprende Yo quiero grabar El Dembo de ella De la Mamibum Es con Leo RD Porque nosotros No andamos Grabando en estudios Chiquitos Una mujer querida Que ella tiene En su cuenta Eso mismo Eso quería yo preguntarle Eso quería yo preguntarle A mí es un contenido clásico ¿Tú entiendes? Vájate de verdad Oh Ese video ¿Ustedes viendo el video De ID o me? ID o Sí, sí El director lo voy a poner aquí El video Ok Para que ustedes vean La calidad del trabajo El trabajo hecho Por el que la aprende Eso sí Eso no dice Que lo creeran ¿Qué te lo voy a decir? Espera Dudo Hay un tema Que ya habló Y lo mencionamos nuevamente Porque ellos hablan Con una seguridad Como que tan sano Más o menos ¿Cuánto tienen ustedes En la cuenta de banco? No, no Antes de eso Ey, espérate Espérate Antes de eso No, no Antes de esa pregunta Ellos van a responder Es mejor hacerle esta pregunta ¿Estás viendo dinero de la música? Ok ¿De dónde provienen los ingresos? De mi trabajo Rascando Que andan vendiendo drogas ¿Se me tocaría? No, no No, no Sí, no Porque la gente Obviamente sabemos Que trabajando Señores, señores Trabajando No, no Sí La gente quiere saber Trabajar Migración USA Señores Sigan su Instagram Migración USA Ah, mira Ella es una Una Yo, yo, yo Ah, no Yo soy graduado Yo trabajo Con abogados Sí, sí Ey Yo estudié Administración de Empresas Y trabajé luego Con varios abogados En Estados Unidos En el área de migración Y de visa Entonces, aparte de la música Yo soy un tipo Que en verdad Uno lo pone en chat Y hace su lío Pero en verdad Profesionalmente Uno está bien Y hay un par de pesos En el barrio Entra mucho dinero Lo que pasa es Te hago la pregunta Porque quizás Se malinterpretó Cuando digo De dónde provienen Los ingresos Es cuál era Tu profesión Ya que tú aclaras Ahora que tú eres Por así decirlo Un abogado migratorio Y se sabe Y se sabe que hay mucho dinero Y se sabe que hay mucho dinero En lo que es En lo que es Mucho flujo Entonces ahora con la pregunta De él ¿Cuánto hay en la cuenta? Ustedes saben mucho Bueno hermano Yo no digo lo que tengo en mi cuenta Exacto Ni yo tampoco Porque para mí Eso es mala suerte Ok 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 Ahora viene otra preguntita Más picante Más picante para ustedes Dime A ti te gustó Él como persona O te gustó Por lo que él Tiene en su cuenta De banco Me gustó Como persona Es que yo no sabía Cuánto él tenía en su cuenta Yo no sabía Pero sabes Que hay un sonido Cuando uno se está buscando Hay un sonido Y se puede A mí Estaba por ahí solo Sin flow Sin nada Tranquila Sin flow Un hombre normal Sí Te lo juro Un hombre sencillo Mío mire Le voy a decir Si estás rápido Mami boom Mami boom Dame un chance Mami boom Manito Mira Esa mujer me conoció a mí Con poco dinero De verdad Pero acuérdate Que él dijo aquí Que le barajó el pleito Para el otro lado Porque la mantenía 1.500 pesos Y la involucró La llevó Para venir de España Y la sentó Como un muchacho El tipo Un estrategia ¿De dónde es que tú Estás fuera? Para el que Yo la quiero De ahí así Porque ya estamos ahí Involucrados Esta persona Esta gente aquí Con esa química Y esa relación Que lleva Es muy bacana Ustedes tienen Mucha confianza ¿Verdad? Claro Ahora mi pregunta Si ustedes Si ustedes Tienen tanta confianza ¿Por qué Que estamos Respetando El espacio El financiamiento social ¿Por qué No se quitan La macarilla? Yo me la quiero quitar Estoy la puedo quitar ¿Y por qué Tú no te la quitan? Esta mujer Me tiene sofocada Que no me la puedo quitar No ¿Por qué Tú no quieres quitar La macarilla? Eso no Nada Si me pegó Un coronavirus No 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 Pero Todo iba bien Coño Te la ponte Una gallina Como tú lo quieres ¿Cómo así? Te vas a sonar Ante la gente Ponte No 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 Siempre Lo viene dañando Lo Man Que parado Merida Wey Que fue Hey Que hay de atrás Wey Paga Mierda No Ay yo me siento mal Yo me siento mal Porque 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 Fue una pregunta así De la nada Eso no es nada La macarilla Eso Aquí estamos todos Coronados Eso no es nada Ay mi madre Soltan esos ojos Mi gente Que fue Yo lo que parado Eso no es nada Eso no es todo Eso no es todo